...y este documento de un paso de Nito por las pantallas de Canal 11 del año 1979. No te olvides de mí, de tu diríse, me dijiste algo. No te olvides de mí, de tu diríse, me dijiste algo. No te olvides de mí, de tu diríse, me dijiste algo. No te olvides de mí, de tu diríse, me dijiste algo. No te olvides de mí, de tu diríse. Me dijiste al besar el Cristo aquel, y hoy que vivo enloquecido, porque no te olvide, ni te acuerdas de mí. Grisel, Grisel, ni te acuerdas de mí. Grisel, Grisel. 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 Grisel.